¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Mirémosla, dejémonos mirar por ella y abrazados en ese amor misericordioso ofrezcamos nuestra obediencia al Dios por quien vivimos y somos. En esta Santa Misa los invito a orar como hacemos todos los días a esta hora, unidos todos los sacerdotes de este santuario del Venerable Cabildo, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Recibo con alegría a mis hermanos peregrinos de la familia Hernández e invitados, que como cada año viene a rendir su homenaje filial a nuestra Madre Santísima, para alabar y bendecir al Dios verdadero. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE y el Sembrador, que en estos momentos desde la Unión Americana y el Bajío se unen también a nuestra oración. Ahora, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Dios, Dios. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 Del libro de las lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sion. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Israel. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad. Los niños les preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y cancen fuerzas como heridos en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién podré compararte, Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras te podré decir para consolarte, virgen hija de Sion? Inmensa como el mar es tu desgracia, ¿quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio. Y sólo te anunciaron falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con todo el alma, gime Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. Te alabamos. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. Porque Dios nos has abandonado y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo. De la tribu que rescataste para posesión tuya del monte de Sion donde pusiste tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Ven a ver estas ruinas interminables. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rujieron los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor, de nosotros. No te olvides, Señor, de nosotros. Parecía que se abrían paso a chazos en medio de la maleza. Con martillo cruzaron todas las puertas. Prendieron juego al santuario. Derribaron y profanaron tu morada. No te olvides, Señor, de nosotros. Acuérdate de tu alianza, Señor, pues todo el país está lleno de violencia. El humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. 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 Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 La suegra de Pedro, que también se levanta a servir. Nosotros queremos estar bien, pero de flojos Queremos contemplar simplemente, pero no animarnos a trabajar por el reino de Dios y su justicia Toda gracia nos lleva a una obligación No solamente, yo y desgraciadamente en muchas ocasiones solamente se ven los derechos, sí, pero no las obligaciones Tengo derecho a esto y esto y esto y habría que ver si tenemos derecho, pero bueno, tengo estos derechos Ah, pero que no me hablen de trabajo, que no me hablen de responsabilidades, que no me hablen de entrega, de sacrificio Todos lo queremos a la mano, ser servidos y no servir con alegría en la gracia del Dios que nos salva Aquel soldado, aquel oficial romano se acerca a pedir una gracia y se va con las manos llenas del amor de Dios Gracias a su fe Pero la fe es un compromiso Fue a buscar al Señor Siendo que era el jefe Va a buscar al Señor para pedir una gracia por un subalterno A veces nos creemos nosotros tan buenos que menospreciamos a los malos Nos creemos tan grandes que nos olvidamos de los pequeños Y lo que nos invita esta actitud del oficial romano es tener humildad y acercarnos a orar, a interceder por el necesitado Por el pobre, por el enfermo, por el menospreciado Acercarnos y orar por ellos Presentarlos a la gracia de Dios y nos iremos también con las manos llenas Habiéndose nos prometido el reino de Dios No he encontrado una fe tan grande como la de este Y las palabras de él quedan tan marcadas Que aún antes de acercarnos a la comunión, a la eucaristía Repetimos esas mismas palabras de este oficial romano No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanar La suegra de Pedro La suegra de Pedro se levanta con prontitud para servicio Insisto, el servicio es muy importante La gracia nos lleva al compromiso La elección a una respuesta Si contemplamos a nuestra madre El compromiso que acepta de ser madre es también una responsabilidad Una respuesta, una entrega Se encuentra aquí, en esta tierra, en este cerro bendito Con Juan Diego No te preocupes de las dolencias También ella viene a sanarnos También viene a hacer suyas nuestras debilidades y dolencias Estoy yo aquí que soy tu madre ¿Para qué? Yo me encargo de tu tío Tú encárgate de cumplir mi palabra Lo manda a trabajar al compromiso Siempre hay la responsabilidad, la respuesta Esa circunstancia no podemos pasarla por alto Tenemos nosotros que responder Y responder con alegría, prontitud y entrega Hermanos, el Evangelio de hoy es una invitación A unirnos a la comunión Pero esa comunión Vivir en común En el mismo amor En la misma obediencia Para poder también un día morir y resucitar con el Señor Para la alabanza del Padre Celestial Una sola palabra bastará para sanar Falta que también nosotros nos atrevamos Una sola palabra para llevar el consuelo al afligido Para alentar al desconsolado Una palabra que a veces no quiere soltar nuestra boca Una palabra que también es entrega y es amor Es la misericordia de Dios convertido en acción Que el Señor nos dé su gracia Y el cobijo de nuestra madre Nos aliente para responder al Señor Y decir junto con ella Hagas en mí Soy su esclava Dios nos bendiga Confiados en la bondad del Señor Que hizo obras grandes en María Supliquemos a Dios por las necesidades De todos los hombres Y digamos con alegría Te rogamos Óyenos Para que la iglesia Cumpliendo fielmente como María La voluntad del Padre Por la predicación y el bautismo Engendre nuevos hijos para la vida inmortal Oremos Para que el Espíritu del Señor Que cubrió con su sombra Las entrañas de María Ilumine a todos los hombres Y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo Oremos Te rogamos Óyenos Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas Experimenten la protección de María Y se sientan reconfortados en sus sufrimientos Oremos Te rogamos Óyenos Para que el efecto maternal de María Nos anime a todos nosotros A cooperar con nuestro esfuerzo En la misión apostólica de la iglesia Oremos Te rogamos Óyenos Por nuestros hermanos peregrinos De la familia Hernández E invitados Oremos Te rogamos Óyenos Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California Y del Bajío Oremos Te rogamos Óyenos Escucha Dios de bondad Las oraciones de tu pueblo Y dígnate acceder a nuestras peticiones Ya que las ponemos bajo la protección De la madre de tu unigénito Nuestro Señor Jesucristo Que virreina por los siglos de los siglos Amén Las ofrendas de tus dores Representamos Señor Óyenos Con el compadre Con el vino La esperanza y el amor La esperanza y el amor Abadidino será Tu cuerpo y sangre Señor Abadidino será Tu cuerpo y sangre es el amor. Adivino de la tierra, el trabajo y el dolor. Adivino de la tierra, el alma y el corazón. Las sombras de tus dores le presentamos, Señor. Con el pan y con el río, la esperanza y el amor. Adivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Adivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Las espigas y el nacido, el trabajo y el dolor. De todos los que nos diste, lo dieramos a guardar. Las sombras de tus dores le presentamos, Señor. Con el pan y con el río, la esperanza y el amor. Adivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Adivino será tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa Siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y Dios, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo la mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, Maestra de la Palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos proclamando sin cesar. San Juan, 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 San Juan ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entretene mi casa. Pero una palabra tuya bastará para hacer. Señor, no soy digno de que entretene mi casa. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, Virgen sin mancha, bendita tú, entre todas las siglas de Eva, y el fruto de tu seno, bendita tú, bendita tú, entre todas las siglas de Eva, y el fruto de tu seno. Dios te salve María, llena de gracia, y el fruto de tu seno, bendita tú, entre todas las siglas de Eva, y el fruto de tu seno, bendita tú, entre todas las siglas de Eva, y el fruto de tu seno, bendita tú, entre todas las siglas de Eva, y el fruto de tu seno, bendita tú, entre todas las siglas de Eva. Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú, entre todas las siglas de Eva, en este momento que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad, y que sean constructores de paz y reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo, para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente, inspira nuestros afectos, para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto Dios unitrino lo suplicamos amparados en la interción maternal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. Dios unitrino lo suplicamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!